Hola a todos, soy la abogada Machelin Díaz, experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. En nuestra consulta online nos hemos encontrado con un tema interesante. Sí, la residencia comunitaria da permiso para viajar a los Estados Unidos. En este caso particular, la solicitante, la llamaremos Camila, es de nacionalidad cubana y me comenta que su situación en España es con régimen comunitario, hace más de dos años. Sin embargo, su esposo e hijos también son cubanos, pero con nacionalidad española. Camila me pregunta si puede viajar a los Estados Unidos con su pasaporte cubano y su residencia comunitaria. A ver, el hecho de tener residencia comunitaria nos dice que somos familiar de comunitario y podemos estar en cualquier país de la Unión Europea acompañado de nuestra pareja comunitaria y podemos entrar sin visado. Ahora bien, para países como los Estados Unidos, necesitamos un visado para entrar en el país. La diferencia radica en el esposo y sus hijos simplemente necesitan un certificado del ESTA por tener la nacionalidad española. Sin embargo, Camila necesita pedir un visado que le otorga la embajada de los Estados Unidos para poder visitar el país. En el visado le pondrán el tiempo que puede estar allá, bien sola o en compañía de sus familiares. Al tener pasaporte cubano con residencia comunitaria, sí necesitará solicitar un visado para poder entrar en los Estados Unidos. Recuerda que puedes realizar una consulta online a través de nuestro formulario web marcelindias.com. Estas consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito 3491-06-01978 o escribirnos al WhatsApp 608-807-336. Y solicitar una cita con nuestros abogados. Para las personas que se encuentran en el extranjero, pueden realizar una consulta online vía Skype a través de nuestra página web o pueden escribirnos al correo de consulta arroba marcelindias.com. Somos Marcelin Díaz, abogados de extranjería. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Te mantendremos informado de todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Si te ha gustado el contenido de este video, no olvides compartirlo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.